Tengo muchos clips para eso Lo voy a limpiar Recargando Aquí Colocando un sentinela El nudo ha levantado Fights plantada El nudo ha levantado Te estoy sanando Impostora asesinata Un enemigo sigue en pie Ya me está ahí Clipazo Yo me encargo de su MVP Adelante A ver a le pegue a las patas Ay, la reina también Para me tienen que escribir mi loco en la piel Tienes cadera Tienes cadera